Sí, todo, la verdad que las propuestas que tenemos son muy lindas y todo lo que hay, da ganas de comprarlo. Hay de todo, hay de todo y sin dudas vamos a ir contando un poco qué es lo que más pide la gente y qué es lo que van a encontrar acá. Acá, bueno, luces de todo tipo, ya sea pila como de manguera para exterior, como de luces eléctricas de todo tipo, que es lo que muchísimo busca la gente, arbolitos con luces incluidas inclusive, árboles de navidad, adornos de todo tipo, a muchos se decora la casa ahora en general, porque antes por ahí uno barbá, arbolito nada más, ahora se decora la casa. Papá Noel con movimiento, flores, hay de todo, boas, de todo, de todo, de todo. Hay una variedad impresionante que vamos a ir viendo en las imágenes, claro, con algunas cosas nuevas, como por ejemplo las luces con pilas, ¿son más de este año? No, eso ya hace mucho tiempo que viene, pero se va renovando en modelos, eso pasa. Por ahí, antes eran más grandes, más grotescas, de otra forma, iluminaban distinto, y ahora es tan delicado que prácticamente imita una luz eléctrica. Son hermosas, las vimos. Y el consumo, el consumo en pila, la verdad que es mucho menor que lo que era antes, antes capaz que le ponía dos, tres días que duraba la pila, ahora dura muchísimo más, porque a veces nos pasa que nos quedan los arbolitos con la luz a pila encendida, o alguna luz a pila encendida, todo el fin de semana, y está con luces, con pilas comunes, y volvemos lunes y están encendidos todavía. Así que es un buen lugar para venir, elegir lo que más les gusta. Hay para todos los gustos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas fiestas. Vimos también cosas en madera, para aquellos que quieran ese estilo también. Sí, tenemos también árboles, muchos se está usando eso también, los árboles, hace ya varios años árboles en madera, para la gente que quiere armar algo en un quincho, en un exterior, o que tienen casas rústicas, que a veces los arbolitos no combinan con tanto brillo todo, eso con una luz ya da otra impronta, digamos que no es algo tan como quiera a veces la gente, que no dice, no quiero algo tan cargado. Y otra, hasta la gente también que ya no quiere armar más arbolito, pone eso, le pone una luz, lo embolsa así como está, y el año que viene lo saca y está igual. Una variedad de luces tremendas, estábamos mirando acá, adornos, boas, como decía. ¿Qué forma de pagos pueden encontrar aquí? ¿Qué facilidades de pago? Bueno, nosotros recuerden que el viernes y sábado tenemos tres cuotas con tarjeta de macro, con las tarjetas de macro, tres cuotas precio contado, y con el Banco Provincia el sábado, tres cuotas precio contado. Recuerden que el viernes se trabaja normal, porque es el día que se arma el arbolito, que sea feriado. Y después tenemos las locales, por ahora están en tres pagos, pero pronto ya van a salir las promos de Navidad, obviamente. Y después tenemos todos los medios de pago, Naranja, Visa, también está con tres cuotas precio contado. Y después tenemos Billetera Santa Fe de lunes a miércoles, así que los que quieran venir hoy, que es miércoles, ya aprovechen, porque es el último día para Billetera Santa Fe con reintegro. Otros días igual se compra. Y todos los medios de pago, trabajamos con todas las tarjetas. Bien, ya se pueden acercar entonces, porque está todo preparado CentroHogar para recibir a aquellos que quieran dejar muy linda su casa. Sí, todo preparado y ya también lo que estamos haciendo, reservando lo que es juguetes, porque bueno, después vamos a hacer otra nota con juguetes, pero ya toda la gente viene reservando, deja una seña y nos va reservando todo lo que es lo de juguete, porque después ya saben que acá vendemos mucho, entonces por ahí no es que no va a quedar, pero por ahí lo que uno vio no le queda, entonces aprovechen, vengan estos días, no esperen a último momento, ya sea para los regalos en general o para lo que es Navidad. Una última pregunta, precios en comparación y el aumento en comparación del año pasado. Hay cosas, la verdad, que yo las miro dos o tres veces, en juguetes no ha sido mucho el incremento. Lo que sí, Navidad, hay cosas que yo veo que son re económicas. Nosotros tenemos coronas para 2.000 pesos arbolitos, hay arbolitos de mil y algo, o sea, en comparación del año pasado no es que hizo un incremento terrible lo que es Navidad. Para nada, para nada. O sea, y luces, pero no es mucha la diferencia. Lo único que sufrió un incremento un poco más grande es lo que es líneas inflables, porque eso es todo importado, pero después los juguetes y todo ha quedado prácticamente con precios muy parecidos al año pasado. Te agradecemos mucho la nota y bueno, y vamos a estar antes del fin de año con los juguetes. Obviamente, los esperamos a todos. Este viernes recuerden que abrimos en horario normal de 8 a 12 y de 16.30 a 20.30. Los esperamos. Gracias. Gracias.